Siente el bumbum, el bumbum de mi corazón Que late solo por ti mi amor Fuego, fuego en tu bailar Bumbum, bumbum de mi corazón Amarillo y verde es mi pasión Principal es hoy y siempre en mi corazón Y esta es la fusión perfecta Raíces de la venta junto a la poderosa portada Los principales Con fe y devoción Para ti, señor San Miguel Arcando Y estos son nuestros colores Escúchalo bien Amarillo y verde Los originales Si señor Mi primer amor Siempre serás tú Pase lo que pase juntos En este mundo Mi primer amor Siempre serás tú Pase lo que pase juntos En este mundo Me fascina tu bailar Tan perfecta y tan sensual Bella mujer Orgullosita Me fascina tu bailar Tan perfecta y tan sensual Bella mujer Sabe leñita Fuego, fuego Fuego, fuego En tu bailar Bumbum, bumbum Lata el corazón Amarillo y verde es mi pasión Principal es hoy y siempre en mi corazón Fuego, fuego En tu bailar Bumbum, bumbum Lata el corazón Amarillo y verde es mi pasión Principal es hoy y siempre Serás el mejor Baile, 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 moreno En la fiesta mayor Junto a los principales Y este es el cariño De los fundadores Fabio Costacero Y señor Yaren Navallo de Costacero Gestión 2023-2024 Dos corazones Yaren 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 Principal es lo mejor Beso 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 Mi primer amor Siempre serás tú Pase lo que pase juntos En este mundo Me fascina tu bailar Tan perfecta y tan sensual Bella mujer Orgullosita Me fascina tu bailar Tan perfecta y tan sensual Bella mujer Sabe leñita Fuego, fuego En tu bailar Bum, bum, bum Lata el corazón Amarillo y verde Es mi pasión Principal es hoy Y siempre En mi corazón Fuego, fuego En tu bailar Bum, bum, bum Lata el corazón Amarillo y verde Es mi pasión Principal es hoy Y siempre serás el mejor Y como mueve su pollerita Que linda sus caritas Mi cholita Mi primer amor Mi compañera de vida Juntos Por esta vida de la mano Hoy Y siempre Hasta la eternidad Mi amor Y esta es La fusión perfecta Raíces Que es la venta Junta la poderosa Es mi pasión La luz Rápiz La luz